Muchachos, les tengo una sorpresa porque hace unos meses comence un proceso de adopción de un bebecito y hoy lo voy a recoger, entonces vine por él. Pero no te pongas triste, pues puedo te ir trayéndote a que veas a tus compañeros. ¿Qué más, Paola? Bien. Emocionada porque vine por mi bebé. Bueno, ahí estaba hablando con tu madre, porque tú sabes que los papás son los que hacen las adopciones. Bueno, querida, cuéntame, ¿cómo es tu casa y cómo necesitas el perrito? Pues mi casa es grandecita y quiero un perrito pequeño. Listo, vivís con tu mamá, tu papá. Y mis hermanos. Tus hermanos. ¿Este cuántos años tiene? Bueno, esta es Sasa, es una perrita de cuatro meses y la hermosa de allá. Es hermosa, es de muerte lenta, ¿cierto? Sí, ¿cómo se llama? Ella es Marbella. Marbella. Marbella ya está crecida, es una perra adulta, tiene más o menos año y medio. Esa me encanta. Ella, por ejemplo, ya está lista para entregar en adopción. O sea, está con todas las vacunas y está esterilizada. Mirá esa belleza. Marbella, hermosa. Creo que tenemos amores ya aquí definidos. Pero es muy importante que este amor sea, que dure 14 años. Eso es lo que puede más o menos durar un perrito. 14 años. Ah, no, Ángela, gracias. Vas a tener que ver a aquellos allí. Son hermosos. Sí, hay 172. ¿Qué es? ¿A ti qué te pasa? Paola, me gusta. ¿Puedes escoger alguno? Ese me encantó, mira. Bueno, te voy a mostrar a Chaparra. Marbella, ¿te quieres ir conmigo? Vamos. ¿Tú ves? Ella lo dice claramente. Claramente lo dice. Sí, me enamoré de Paola. Clarito. Las llevo a las dos. Para mi hermano. Mi hermano le gustan los perros. Hermosas las dos princesas. Muchachas, vamos a pasar súper gordas. Gordas, vámonos, por favor. Bueno, yo pienso que es una muy buena opción en este momento que te lleves dos y que estén más o menos cercanas porque ellas van a necesitar compañía. O sea, la mejor adopción que puedas hacer es de dos perros. Ya le pusimos la camisa, pero yo quiero como algo, un moñito. O sea, de marca. De marca de una diseñadora que adora a los perros y que no tiene nada que hacer y hace eso. Un cuidito, un concentradito bueno, que puedas siempre comprarlo. O sea, yo recomiendo algo ni muy caro ni muy barato. Algo más o menos estándar. Y las comidas deben ser a tiempo. Pero bueno, Ángela, ahorita nos vemos. ¡Gordas! ¡Gordas! ¡Vamos, gordas! ¡Gordis, vamos a pasear súper rico!